Música Amigos de Motor y Figura nos da muchísimo gusto saludarles de nueva cuenta Hoy auténticamente de manteles largos con la visita del muy destacado piloto chihuahuense Rafael Ballina Quien ya ha conseguido distintos títulos en diferentes categorías del deporte motor en México Y ahora pues es nada más y nada menos que uno de los principales animadores de la categoría Gran Turismo México Rafa gracias por aceptar la invitación y es un honor que nos estés acompañando aquí en el estudio del BlaBlaBlaDeportivo En esta sección de Motor y Figura No hombre el honor es mío paisano y pues la verdad un gustazo estar aquí con ustedes Muy bien vamos a intentar explicar brevemente en qué va a consistir esta primera sección de la charla con Rafael Ballina Voy a pronunciar una serie de denunciados y Rafael Ballina que va a estar muy atento como cuando toma la curva 1 del ecocentro hacia la izquierda Me va a contestar si es verdadero o falso Algunas preguntas serán capciosas, otras serán evidentemente de respuesta unívoca, binaria, sí o no, verdadero o falso Pero eso lo tendrá que determinar el chihuahuense Rafa Ballina ¿Estamos listos mi querido Rafa? Vene, venga Muy bien vámonos, dice el primer enunciado que nos envía aquí la producción ¿Marco Marín es un jugador de las chivas rayadas del Guadalajara? No ¿No? ¿Es falso? Falso ¿Es falso? Bueno, aquí vamos a apuntar tu respuesta El bueno al menos no A ver, en la categoría Gran Turismo México de la Supercopa solo corren pilotos extranjeros, verdadero o falso Falso ¿Falso? Falso Bueno, dice aquí Checo Pérez es el coequipero de Rafael Ballina en la Supercopa 2022 No, pues falso ¿Falso también? Falso Falso, aquí lo vamos a apuntar Y vamos a ir haciendo el score En el Autódromo Ecocentro de Querétaro se corre la cuarta fecha de la temporada 2022 de la Supercopa ¿Verdadero o falso? Repito En el Autódromo Ecocentro de la Ciudad de Querétaro se corre la cuarta fecha de la temporada 2022 de la Supercopa ¿Falso o verdadero? Verdadero ¿Verdadero? Verdadero ¿Seguro, paisano? Sí, verdadero Salvador de Alba Jr. es el monarca reinante de la categoría GTM ¿Verdadero o falso? Verdadero ¿Verdadero? Verdadero ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Esta ya es una pregunta estrictamente de automovilismo deportivo Ayrton Senna da Silva, piloto brasileño, ganó tres títulos mundiales de la Fórmula 1 ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, los autos de la categoría GTM de la Supercopa 2022 cuentan con un motor de seis cilindros ¿Verdadero o falso? Falso ¿Falso? Falso Ok Luego El circuito del ecocentro de Querétaro tiene una longitud de más de cinco kilómetros ¿Verdadero o falso? Falso ¿Falso? Falso Ok Bueno, dice Rubén Robelo es el actual campeón de la Supercopa No, claro que no ¿Falso? Falso Sí Falso Ok Dice, la caja de velocidades del auto de la categoría GTM es automática No 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 Seguro que no No, 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 absolutamente no ¿Falsísimo? Falso Bueno, aquí te la estoy anotando, ya el productor va a determinar qué corresponde Bueno, a ver, esta pregunta te va a comprometer Rafael Ballina es el único piloto chihuahuense que ha conseguido un título nacional en una serie de repercusión nacional ¿Verdadero o falso? Falso Falso ¿Ha habido otros campeones chihuahuenses, paisano? Sí, sí, claro, mi carnalito Keco Pérez, por ejemplo, también ya fue campeón ¿Campeón nacional? Sí ¿Se me ocurre Gilberto Pacheco, que lo saludamos tú y yo en Guadalajara? Sí, por supuesto, Gilberto también, estoy seguro si Pacho Barriga también, pero no, creo que ellos nada más corrieron algunas fechas Algunas fechas, no el campeonato completo No el campeonato completo Pero Gilberto Pacheco, sí, y además ganó la Fórmula 2 cuando estaban, bueno, pilotos hasta que venían de la Fórmula 1 Y Gilberto Pacheco fue campeón de la Fórmula 2 Pues no fue, según yo recuerdo, no fue campeón, quedó en tercer lugar, pero fue un competidor muy destacado Lo vamos a consultar, porque ahí está el automario Pues sería bueno Bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos Y que conste que quedó en tercero, digo yo Regresamos en Motor y Figura, volvemos Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos de Motor y Figura Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que sostenemos con el piloto muy destacado, originario del estado de Chihuahua, Rafael Ballina Y esta sección tiene que ver con un ejercicio pretendidamente de reflexión e incluso de creatividad Podríamos decir hasta de agilidad mental Así como ponen a los pilotos con los ejercicios de a ver dónde está la luz, arriba, abajo y tocar con las manos Bueno, vamos a intentar hacer algo semejante, solo que con algunas expresiones verbales A ver si alguna de ellas le evoca o le provoca algo a Rafael Ballina Puede ser una respuesta corta, puede ser una respuesta amplia Lo que te provoque la expresión y los enunciados que vamos a compartir contigo Mi querido Rafael Ballina ¿Qué significan las siglas FMAD? Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo Ahí está, Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo ¿Qué te evoca la frase o el enunciado categoría Gran Turismo México? Futuro Futuro Tecnología Gran competencia ¿Compromiso? Compromiso 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 Yo creo que principalmente, pudiéramos decir muchas otras cosas más Pero yo sí, creo que, como le he dicho yo a Michel, yo creo que la categoría es una categoría que yo siento que tiene mucho que dar Creo que es un gran complemento a la gran categoría de NASCAR México Este, porque estás hablando de dos formatos diferentes, ¿no? Y, y, este, así es que yo, yo le veo a esto un gran futuro, ¿no? Muy bien ¿Qué te evoca el enunciado que dice Autódromo Internacional Hermano Rodríguez de la Ciudad de México? Pues, la catedral, ¿no? Historia Leyenda Ok Esa Siempre que está uno ahí es realmente En primer lugar es una Es un deleite manejar ese autódromo, ¿no? Pero, por otro lado, pues, digo, pensar en, en, en toda la historia y en todo lo que, lo que, eh, esto ha implicado y demás Pues, es realmente, eh, para mí, al menos, muchas veces, es un honor poder estar ahí en la pista y demás Eh, grandes recuerdos, grandes recuerdos, porque, pues, eh, hemos ganado, hemos ganado tres veces las 24 horas de México Pero, dos fueron ahí, una en Puebla, ¿no? Pero, grandes recuerdos, te digo, y, eh, la verdad, la, eh, este, pero, pues, es la catedral, ¿qué más te puedo decir? Sí, por supuesto A ver, ¿qué te evoca este nombre y este enunciado? Michel Jourdain Jr. Una leyenda, gran piloto Y yo te diría, más que eso, un gran ser humano Ok Eh, un gran promotor Es, eh, eh Ah Eh, ¿qué más te puedo decir? Un gran impulsor, ¿no? Un gran promotor, o sea, un gran promotor, este, pero, pero, sabes que, sobre todo, Michel es una gran persona, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, todos podremos estar de acuerdo, ¿no? Este, amén de, 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 pues, todo su historial como piloto y actualmente, como, como ahorita decíamos, ¿no? Es un, es un piloto, ¿sabes qué? Muy generoso también Sí, es muy despertivo Es, eh, pero, sobre todo, generoso en el sentido de, 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 comparte contigo En el trato, en la escucha Sí, eh, tiene una escucha muy activa, pero, sobre todo, generoso, porque, eh, es una persona que, nunca, va a dejar de darte un consejo, eh, a su mejor saber de entender, y, pues, esas cosas son, son muy valiosas, ¿no? Muy bien ¿Qué significa la bandera blanca en el automovilismo deportivo? La última vuelta ¿Nada más? Sí, nada más ¿Y si va un auto lento? ¿Muy lento? No, pues ¿No? ¿No te ponen la bandera blanca? ¿Qué no es la surja? Bueno, ok Eh, ¿qué es una balaclava? Pues, es el, el, la, digamos, la, la protección de la cabeza, ¿no? Y, este, el calcetín, digamos, ¿no? Que, que usamos abajo el casco Para, para proteger toda la parte del rostro, digamos, ¿no? Pues, este, sobre todo, yo diría que la cabeza y, porque parte del rostro, pues, queda descuidado Descubierta, evidentemente, para poder ver, ¿verdad? Y respirar Y respirar, sí Aunque, te voy a decir, yo, yo empecé usando balaclavas de, de las, de las antiguas, ¿no? De las de montañista, nada más Inclusive de dos ojos, sí Y luego, sí, pero era, era incómodo, porque después se movía y, pero sí, pues, eso es la balaclava La balaclava Ok ¿Qué es una chicana? ¿Una trampa de un abogado poco honesto? O una argucia de algún político mal habido? No, no, no ¿Qué es una chicana? Ninguna de las dos, no, pues una chicana es una, es una curva, eh, eh, lenta Ok Con un trazo, eh, trabado, digamos Estrecho Para disminuir la velocidad Con el propósito de que disminuya la velocidad de ese Es, es correcto Muy bien ¿Quién fue Pedro Rodríguez? No, pues un gran campeón, ¿no? El mexicano, este, eh, bueno, sé, él y, y su hermano Ricardo y demás Pero Pedro, pues, eh, un gran, es una gran leyenda, ¿no? Yo, 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 yo te diría que, que Pedro, creo yo, ¿verdad? Que como piloto, amén de ser mexicano y demás Era, era un gran piloto Y con una personalidad arrolladora, Rafa Bueno, ahí sí, pues, evidentemente no, no te puedo decir Pero, pero al menos lo poco que sé yo Si era una persona con un gran magnetismo, ¿verdad? Este, aparentemente carismático Muy carismático Pero sobre todo, eh, un piloto con un, con Con una gran habilidad, exactamente Muy bien ¿Pedro Rodríguez tuvo hermanos? Sí, por supuesto, Ricardo Ricardo Porque hay algunos que no se lo han sabido Qué bueno que contestaste bien, Rafa Bueno, a ver qué te evoca esto Sergio Ocheco Pérez Eh, alegría Eh, un, una, un gran Bueno, te puedo decir que, eh Cuando ganó en Mónaco, eh, en llanto, mano, la verdad Este, es, es un orgullo, ¿verdad? Para mí, al menos ¿Te conmoviste hasta el llanto? Sí, sí, no, no, no No, no, literal, 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 eh Es más, ahorita, yo soy una persona muy sensible Sí Y, este, puedo ir de la ira a la risa, al llanto Pero traigo las emociones en la piel Y bueno, así soy Pero, pero ver, ver a Checo en esa carrera Y que empieza, y claro, no, no había sido su primer triunfo Pero, pero bueno Pero ganar en Mónaco Mónaco es Mónaco, ¿verdad? Y empieza el himno nacional Y además, como, como lo interpretaron, ¿no? Sí, sí, sí En vivo, en banda Y con toda la yardilla Exactamente Y bueno, y todo, todo, eh Todas las circunstancias Todo el escenario Todo el escenario No, 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 no De verdad, o sea, empecé a llorar Literal, así, eh, literal Sí, sí, sí Conmovido hasta el llanto Sí, 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 sí Sí, 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 claro, claro Y es que, digo, es, es El triunfo de Checo Pues es el triunfo de todos nosotros Que estamos en esto, ¿no? Y es la verdad Yo, yo, digo No me quiero extender en eso Pero para mí el automovilismo Es un gran deporte Pero es mi gran pasión Y, y la verdad Lo que Checo está haciendo Pues es un orgullo para todos nosotros Bueno, ya dijiste la pasión Y la última que nos está enviando aquí El productor para cerrar Eh, con, con esta sección Dice El escritor argentino Eduardo Saquieri Sostiene en su libro Intitulado El secreto de sus ojos Que cualquier persona Puede cambiar De ideología Puede cambiar de domicilio Puede cambiar de nacionalidad Ahora ya con la ciencia Puede cambiar hasta de sexo Pero lo que no puede cambiar Son sus pasiones ¿Coincides con este acerto De Eduardo Saquieri, Rafa? Sí, no, definitivamente Definitivamente Ah, sí Yo creo que puedes Puedes encontrar nuevas pasiones Pero Pero las de origen No Las fundamentales No Esas te van a acompañar siempre No, no, no Y, y, y todas las que vas adquiriendo ¿No? Al menos en mi caso Este, yo sí Porque fíjate que yo, yo empecé En el motociclismo Ok Mi padre en paz descanse Su, su negocio Consentido Lo que más le gustaba a él De, de los negocios Era Es una serie de agencias De, de De venta de motocicletas No, no, no No, no De distribución de automóviles Ah, ok Éramos distribuidores de Chevrolet En el estado de Chihuahua Ok Y era el negocio que amaba Pero realmente lo adoraba Ok Y bueno, pues él me platicaba De, de, de De las, de la Panamericana De la carrera Panamericana Tarufi, Maglioli Y todos estos pilotos Legendarios Boneto que falleció Felice Boneto Sí En Silao En Silao ¿Verdad? Entrando En Silao, sí, sí, sí Este, bueno En fin Este Y, y yo creo que de ahí viene La semillita que él me dejó Pero te decía Yo empecé en el motociclismo Ok Y realmente Este No me llamaba mucho La atención Los autos No te, no te apasionaba Como ahora No, no, no Para nada Bueno, vamos a dejarlo allí Porque después vamos a ir A la parte más personal Hacemos una pausa Regresamos En Motor y Figura Volvemos La Blah Blah Deportivo Podcast Es una ventana al cosmos Del deporte mundial Escúchanos en las plataformas De Spotify Anchor Y Google Podcast Estamos de regreso Estamos de vuelta Amigos de Motor y Figura En esta conversación Que sostenemos Con Rafael Ballina Que nos hace la gentileza De dispensarnos Estos minutos Aquí En el estudio Rafa Yo quisiera Si no tienes inconveniente Entrar un poco En un plano más Más personal Yo estoy Prácticamente convencido De que muchos aficionados Que te siguen En todas las plazas Te reconocen Como un piloto competitivo Como el campeón De la Pro 2 Como uno de los animadores Principales Pero detrás de eso Hay una persona Hay una familia Hay una serie de antecedentes ¿Cómo fueron tus inicios? Tus primeros pasos En el automovilismo deportivo Rafa Pues si Digo Como platicamos ahorita Fíjate que yo Yo realmente Siempre he sido extremo Siempre me han gustado Cosas Que Que desaten adrenalina Que me hagan sentir vivo Y bueno El motociclismo Era algo que me Me gustaba mucho Y precisamente En una ocasión En una carrera Me fracturé la muñeca ¿No? En una caída En una caída Este Y curiosamente Por alguna razón Ahí de negocios Fue a visitarme Tina Calvete La esposa de Gilberto Pacheco Ok, ok Si como no Y entonces Pues platicando Ahí de Distintas cuestiones Me dijo Bueno y vas a seguir corriendo Le digo No sabes que ya no Porque yo corría Con chavalitos De 15 años De 16 años Que se caían Se quebraban Y en un mes Ya estaban Ya eh Restablecidos Entonces dije No sabes que esto Ya definitivamente Competir No Yo siempre voy a seguir Andando en moto Me fascinan Las motocicletas Pero pues ya ¿Por qué no ¿Por qué no le entras Al automovilismo? No es que no me llama Mucho la atención Porque en Chihuahua Digo Y ahora Ahora me gusta Todo lo que tiene que ver Con autos Pero en aquella época Pues el automovilismo Gilberto está haciendo Está haciendo un campeonato Aquí que va a empezar Regional De fórmulas Y más ¿Por qué no vas? Pues Y ahí te enganchaste Ahí quedé Mano Ahí quedé Este Yo le compré El primer Fórmula GP A Gilberto Y bueno Pues de ahí empecé La verdad es que De ahí empezó Este gran idilio Con el automovilismo Muy bien Platícanos entonces Viviendo en esa geografía Tan alejada Del centro de la república Donde normalmente Se ha concentrado Siempre la actividad Del deporte motor ¿Qué tenías que hacer Para participar En los En los campeonatos nacionales? ¿Qué tan complicado ¿Qué tan complicado era? No pues Realmente era Era Había Había Todo el grado De complicación Y todo por aprender Y Y este Y realmente era complicado ¿No? Porque Anoche precisamente Lo platicaba yo Que Que Gilberto Pues realmente Este Un gran ingeniero Un gran piloto Pero Y una gran persona también Es un trato Afable Amable Considerado Sí Es un personaje Sí Pero Pero en el En el En la competencia En el terreno En el que estamos hablando Pues no era tan No era tan No era tan No era tan afable Porque la verdad es que Sí Yo me acuerdo que le decía Oye Gilberto Bueno Y las presiones de las llantas ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas les pongo? No pues las necesarias Pero ¿Cuántas son las necesarias? Pues las suficientes Bueno Entonces de ahí Pues a estudiar Una curva de aprendizaje Larguísima Porque en Chihuahua Y en aquella época Pues no había nada Ni nadie ¿No? Entonces este Pues bueno Fue Fue Este Fue difícil ¿No? Pero fue dándose una evolución Ahí este Yo creo que de las personas claves También fue Pepe Morales ¿Verdad? El Gorrión De San Luis Potosí Un gran amigo Y un gran maestro Y sigue siendo Un gran encandilador también Encandilador Encandilador Si usted encandiló Con el tema De los coches Pues No precisamente Él O sea Realmente Él me ayudó Me guió Por un tiempo En una etapa En un periodo Sí En una etapa de esto Y luego ya De ahí Empezamos a A conocer más gente A tomar Distintas decisiones Por ahí apareció Jaime de León Otro Jaime de León Otro gran preparador Gran preparador Gran amigo Este Norteño también Él era originalmente En Monterrey Este Y te digo O sea Ya realmente Llegó un momento En el que Este Competimos Por dos años En Estados Unidos O sea La verdad Ha sido un viaje Fabuloso ¿No? La verdad Hubo momentos En los que Pues yo parado En ¿Qué te puedo decir? En Richmond En 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 una serie de pistas En Estados Unidos Donde de repente Decía ¿Qué estoy haciendo yo aquí? O sea No me la creo No La verdad Algo Algo Este Muy muy Una serie de anécdotas ¿No? Desde la Mi primer presentación Que es un dato muy A ver Compártela Compártela Es muy chusco Porque bueno Es la primer carrera Este Estamos en Precisamente en Richmond Y Y Nos están Presentando ¿No? Y luego de repente Dicen Habíamos cuatro mexicanos En esa ocasión En Richmond Eran Enrique Contreras El Pistón Se me olvida Pero éramos cuatro Eran cuatro El caso es que Me toca el turno Y yo por Por mi apellido Este Era el último ¿No? Por la Por la letra Por la letra Entonces el presentador Dice Y ahora De México En su primer carrera En Estados Unidos Y demás Rafael Y como leyó El apellido ¿Verdad? Literal Él lo leyó Rafael Vagina 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 Se empezó a chorar Con el apellido Sí, sí Porque Pues bueno Pero fue muy 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 chistoso ¿No? Este Y en anécdotas A ver Se te identifica también Rafa Por ser el impulsor El baluarte Del dorado Speedway ¿Cómo surge esa idea? ¿Y cómo ¿Cómo es que logras Cristalizarla? Donde normalmente Esta misma temporada Hemos tenido un espectáculo Realmente soberbio Platícanos de eso Pues mira Eso es Eso es algo que Que Yo te puedo decir que De De los mejores momentos Igual De los peores momentos Que Que yo he vivido Los he vivido En el automovilismo Creo que es una Es un gran deporte Es un deporte Que forma carácter Este Creo que es una Es un gran escaparate Comercial Creo que nos hace Muchísima falta Avanzar En la cultura Del automovilismo Deportivo En México En fin Entonces yo llegó Un momento En que dije Bueno Yo quiero Regresarle algo A A este deporte Que es mi gran pasión Que me ha dado tanto Porque la verdad Es que si me ha dado mucho He hecho muchas cosas En mi vida Negocios Y demás Pero esto es algo distinto Porque esto es algo Esto es algo Que implica Mucha entrega Pero implica Jugarte la vida Si hay un riesgo Hay una cuota De riesgo importante Definitivo Y hay Bueno pues ahora sigue Como decía Hemingway La fiesta brava El alpinismo Y el automovilismo Deportivo Son los únicos deportes Lo demás son juegos Jueguitos Eso decía él Pero si yo creo Que esto es algo Mientras consumía Un mojito Ah si por supuesto Si Pero bueno La verdad es que si Este Yo dije bueno Quiero Darle algo De regreso Y Pues igual A mi estado A mi ciudad Verdad Este Que pues que te puedo decir Chihuahua Pues yo adoro Chihuahua Adoro México Este Entonces bueno De ahí De ahí empezó Esta La idea Esta idea Esta cosquillita No Y de 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 trascender Porque eso pues va a estar ahí Si Espero yo que por muchos años Y cada vez vaya Vaya siendo algo mejor Y en fin No Entonces así Así es como surgió Muy bien Ahora te vemos Muy consolidado Muy maduro Todo Todo muy Todo muy fluido Pero Platícanos Que ha sido Lo más complicado En tu opinión De poder Acreditarte Un sitio Trascendente En el deporte En el deporte motor En México Rafa Pues mira Ha sido una curva Aprendizaje Muy muy De muchos años Y muy Tortuosa Complicada Por ahí Por ahí en algún momento Un piloto Cuando lo conocí Verdad Él me Me sugería Me decía Él fue campeón Con Canels Y él corrió En algún tiempo Con nosotros Y él me decía A ver Cuánto gastas Tú en tu equipo Y yo le decía Pues bueno Más o menos Tanto Con un tercio De eso En la temporada Amén del CapEx De las inversiones De capital Nada más El gasto corriente El running cost Me decía Con un tercio Del running cost Del costo De operar Nada más Este Nos contratamos Con Ramiro Fidalgo Y nos va a dar Unos carrazos Y demás Y yo le decía Mira Entiendo Y creo que es Una excelente idea Pero Yo esto lo veo Un poco Como Como el Digo A lo mejor No es el mejor De los ejemplos Pero así se lo decía Él decía Es como Formar una familia ¿No? Sí Formar una familia Es difícil Hay momentos complicados Es costoso Es un enorme Es un enorme compromiso Este Y si de lo que se trata Es de tener la compañía De una mujer Pues a lo mejor Si de eso se trata Nada más Y de un momento Pues sería mucho más Sencillo Pragmático Y económico Contratar a A un acompañante Pero Hablando de este caso Hermosa ¿No? Sí, claro Modérica Sí Sí, sí, sí Y muy fácil Y muy económico Si lo comparas Con una familia Muy pragmática En algunos de los casos Muy pragmático Exacto Pero ¿Qué sucede? Es un espejismo ¿No? Porque ese momento Se termina Sales Y en la calle Ya ni te saludan ¿Verdad? Te cruzas con ella Es algo Completamente fugaz Pues sí Porque es un espejismo Ahí no creas nada No hay nada Una familia Va a estar contigo En los buenos momentos En los peores En los ¿Me explico? En los malos Y vas construyendo Y vas construyendo Pero eso es difícil Y toma tiempo Y es costoso Pues eso ha sido El ir construyendo El equipo ¿No? Viene gente Se va gente Este Es un aprendizaje Complejo Porque pues la verdad No es fácil No vas a llegar Y cualquier persona Te va a decir Oye No pues es que así Y fíjate que ya Te paso todo Mi Mi Pues todo lo que yo He aprendido Entonces ha sido Mi expertise Sí 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 Exacto Pero bueno La verdad Al mismo tiempo Ha sido muy satisfactorio Ir avanzando en esto Y también creo yo Que ha sido un proceso Interno en mí ¿No? Porque Porque yo creo que Yo he llegado al punto En que he empezado A A Entender Que en el automovilismo Así como en muchas otras cosas En la vida Hay cosas que no están En tu control Ok Entonces hay que enfocarse En lo que está en tu control En lo que sí depende de ti Exacto Y mira Como por ejemplo La última carrera en Puebla Yo Me siento encantado Con mi trabajo Ok Que las circunstancias Al final del día No dieron el resultado En cuanto a En cuanto a tu actuación personal Porque vamos a platicar Del co-equipero Que nos tuvo a todos Al filo de la butaca Y eso tiene que ver Con el equipo Así es Con la familia Que has estado construyendo Y que es otra satisfacción El equipo Pero te digo O sea Tú haces Lo mejor que tú puedes En lo que a ti te toca Y si alguien te choca Si el Si algún oficial de pista No ve las cosas Como tú las ves Si Sabrá Dios Hay cosas que no están En tu control Y esas Y esas No puedes tú Clavarte en eso Tú tienes que enfocarte En lo que puedes controlar Y ahí nada más Muy bien Has tenido distintos ensayos Y yo no sé Si la dinámica Para expresarla correctamente Sea ensayo O error Pero si has tenido Distintas iniciativas En esta temporada En esta temporada del 2022 Percibí yo Una atmósfera Y si me estoy excediendo Rafa Me lo aclaras Una atmósfera distinta Con Rubén Pardo El resultado en Puebla Creo que fue balsámico Creo que fue reconstituyente Y habla de esa construcción Que nos estás compartiendo El propio Rubén Pardo Conmovido Cuando le presentamos Ahí un fragmento De nuestro relato Me decía Pues sí Yo en la última vuelta Ed Ya no me importaba Si era segundo Tercero Cuarto Yo iba con una sonrisa En el rostro Porque habíamos cumplido Con el objetivo Sí, claro No, definitivamente Y fíjate que Sí En la bandera roja Inclusive yo les preguntaba Bueno Yo estaba Este Atrás ¿No? Un poco atrás Y no lo veía Entonces Bueno ¿Y Rubén En dónde está? No, pues está En tercero Sí Y faltaba poco Entonces Bueno Ojalá y sea El segundo pódium Del equipo ¿Verdad? Sí, sí El segundo pódium De él en el equipo Digo El segundo pódium En la temporada Del equipo Y el segundo pódium De él en el equipo Ojalá Pero de todas maneras Al final del día El desempeño de él Y del equipo Y yo se los dije Se los dije Realmente Me siento orgulloso Ustedes Me siento orgulloso Del trabajo Porque te voy a decir Una cosa No andábamos muy bien Ok Este No No Los tiempos No estaban Y demás Que ese es el tema Del automovilismo ¿No? Nunca rendirse Sí, sí, sí Y seguir trabajando Y seguir trabajando Y bueno Ahí está Finalmente las cosas Empezaron a dar Y te voy a decir una cosa Digo Rubén terminó quinto Y yo hubiera terminado Él no hubiera No existe Sí Pero si no hubiera sido Por el último En la última vuelta Sí Un contacto ahí Pues hubiéramos terminado De quinto para arriba Sí, en el top five Top five Que de hecho En esa última vuelta Rubén Pardo llegó a estar En segundo lugar Porque en la rearrancada Rebasó a García Mateos Pero bueno Así es esto Por eso es que Esa Esa pasión Esa pasión Esa pasión Sí, sí, sí Es Porque describimos siempre Automovilismo deportivo Como es el deporte Que nos apasiona Y eventualmente Nos arrebata Pero Rafa Como siempre Un gustazo Y un privilegio Poder platicar contigo Mucha suerte En lo que resta De la temporada Y ojalá Que nosotros Tengamos el privilegio De seguir relatando Tus actuaciones En el deporte motor De nuestro país No hombre Pues un gusto para mí Y cuando me inviten Por aquí estaré Con todo gusto Bueno pues esta fue La conversación Con Rafa Ballina En la sección De motor y figura Hasta la próxima Chau